Pues nada, el flamazo, porque estamos dentro de las microondas, pero fijaros, no decían ¡Ya no va a caer ni una gota más! ¡Ya no va a caer ni una gota más! Siempre dicen lo mismo, muchos ladran y luego es solo ladrillo. Pues nada, lo que pasa es que eso, el flamazo, porque vemos, está dentro de lo que es el ataque, es el escalar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mirad, mirad aquí cómo se va manteniendo de los radares de ahí. ¿Veis? Lo van frenando, frenando, frenando. ¿Veis? Vamos a ponerlo en el otro modo. El caminito, ¿sabes? El caminito, fijaros, la forma. Eh, seis horas. Es que en realidad es casi continuar el último vídeo que subí ayer, como quien dice. A ver, vamos a ponerlo a dos. Que empieza ahí. ¡Mira, mira, mira cómo ha llegado! Tío, veis cómo lo empujan. Este es de la base, seguro, vamos, seguro. ¿Veis? ¡Vum! 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 Dios, es que no dejan que cuajen aquí. Mira, no dejan, es que no dejan. Mirad que aquí cómo lo sacan también. ¡Mira, mira, mira, vea! Mira, 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 mira. La madre que los parió. ¿Veis los rayones? ¡Ti, ti, 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 ti. Bueno, pero ¿qué quiere que diga? Mejor, mejor que veamos nubosidad. A que veamos el sol quemador. A que veamos al puto país dándonos traya. Que sí, vale, vale, sí. Estas nubes dan calor. Estas son nubes bochornosas, como dice la gente. Nubes de cochorro. Bueno, no es la nube bochornosa. Es lo que le están emitiendo a la nube que la vuelve bochornosa. ¿A que no es lo mismo que lo que debería de entender el personal? Dios, ¿no ves esta nube? Pues es que se va a dar mucho calor. ¿No es que no? ¿Cuánto? ¿Cuánto debería de ser al revés? Por Dios, tú te metes en la sombra para que te dé más fresquito, ¿no? Hoy en día la nube te da más calor que está en frente del sol. Que está debajo del sol. Increíble. Pero ahí vemos los empujones. Mira, 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 mira. Es que no dejan, no dejan. No dejan. Voy a hacer otro movimiento. Ay, que no sé dónde está el botón de parazo.